un 2007 nissan centra motor 2.0 este carro no prende ahorita no prende pero a veces prende cuando prende trabaja bien y a veces no prende tiene el código p0340 del camsensor el p001 de la posición del camsensor que está fuera de tiempo el p1614 es el código de la llave de la alarma pero el problema está en el código en el 340 tiene problemas en la cadena de tiempo está un poco guanga la cadena por eso agarra estos códigos y es el detalle que trae su nissan que pierde la posición del tiempo la relación de ran y el cam y la falla que hace a veces prende bien a veces no prende y el carro cuando prende pues trabaja bien no hace ningún problema entonces ahorita ahorita no quiere prende hace como intento que quiere agarrar pero no se agarra la hoja del tacómetro si se mueve eso indica que si hay señal de revoluciones entonces ahorita lo que voy a hacer voy a borrar los códigos a ver están borrados voy a calar otra vez nada entonces ahorita lo que voy a hacer voy a desconectar el camsensor y voy a tratar otra vez a ver está desconectado a ver si quiero prender alguien nada pues este carrito ahorita prendió después de varios intentos ayer estuve calando varias veces y no prendió en todo el día ahora en la mañana lo calé un par de veces tampoco prendió ahorita en la tarde le calé otra vez y prendió como si nada se prende bien parejito no falla le pongo la velocidad y trabaja normal ahorita todavía no agarra ningún código es el detalle que trae cuando prende prende bien sin ninguna falla aquí los códigos del tiempo está marcando bien está marcando que está a cero grados cuando la computadora comanda el solenoide que mueve los facers del tiempo aquí cambia la lectura ahí prácticamente está normal la lectura pero ahorita les saqué las gráficas de las señales del cram y el cam esta es la lectura del cram sensor y esta es la del cam sensor entonces comparándola con una lectura buena esta señal del cam sensor está trazada como unos 20 grados a 30 grados más o menos ok como como aquí en esa parte en una lectura buena esta parte debería estar como aquí medias como de aquí hasta aquí como el primer diente o el segundo diente más o menos más o menos así debería estar la lectura entonces ojo de buen cubero está como unos 20 a 30 grados atrasada la cadena está huanga está floja es el detalle que trae este carrillo de la cadena de tiempo entonces ahorita pues no agarraron ningún código todavía pero traía el 340 y el 0011 entonces todo en el código ahorita a ver si vuelvo a prender bien ahí prendió bien entonces vamos a sacar la cadena la vamos a cambiar vamos a hacer el trabajo y ya que se le hizo el trabajo le voy a sacar otras graficas a las a los sensores del cram y el cam para tener otras graficas buenas pero esta mala cadena aquí tengo conectado al cam sensor en el cable rojo y el cam sensor es un cable amarillo es el conector del medio ese computador lleva tres conectores en el conector del medio a la terminal 61 cable amarillo y aquí en el cable rojo ya se quedó desarmado volvemos ah ah todo el juego que se va a poner ah 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 esta cadena no tiene mucho juego pero también se va a cambiar ah 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 bueno ya esta puesto todo pretenso esta es una marca y luego con esta marca esta es la buena aeropuera con esta marca aquí lleva otra pero es la grande aquí se enfoca bien esta marca este punto con este eslabón de diferente color y de la cadena esta auxiliar esta marca con este amarillo y aquí esta marca con eslabón negro y tensada y tensada entonces esta marca con amarillo esta marca con negro aquí trae un punto con eslabón de diferente color que se encuentra el labón negro, esta parte es grande, el labón negro también lleva esta guía, esta guía queda aquí y eso va montada en la tapa del tiempo entonces hay que acabarlo de armar este solenoide es el BBT, es el que le manda presión a los phasers para que se mueva el tiempo hay que revisarlo para ver que no está pegado ya me lo lees así que perfecto y entonces este solenoide va aquí aquí en el motor este que se le manda a la persona al facer para que se mueva el tiempo trabajando todo normal ahí está la nueva gráfica y 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 entonces aquí en la gráfica esta ahora lo que es el árbol de levas ya está en esta posición y antes estaba como de medias estaba como de aquí aquí más o menos y 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